y le cuento que la violencia es la respuesta, así lo cree esta diputada. Su nombre es Sharon Macotela Cisneros, representante de Morena en el estado de Hidalgo, quien llamó a los ciudadanos, ¿sabe a qué? A agarrar el machete y darle en la madre a los delincuentes. Esto ante la falta de respuesta y nula atención de las autoridades de seguridad pública de ese estado. La legisladora local argumentó haber vivido casos de inacción de personal policial. Narró que en alguna ocasión trató de solicitar el apoyo de uniformados ante un hecho que se registraba cercano a su domicilio, pero que nadie respondió a su llamado. ¿Será esta la respuesta a la inseguridad? Sobre todo viniendo de una legisladora que se supone que ella es autoridad. Nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de denunciar, y si no, la verdad, agarrar el machete, darles en la madre a los delincuentes, porque no hay de otra. ¿Qué responsabilidad, Mona? No, qué lamentable, digo, violencia con violencia. Y sobre todo que tenemos una delincuencia organizada que no se va a estar con juegos, y que si la gente empieza a tomar las armas, se van a dar un entiebre y vamos a salir perdiendo los ciudadanos. Sí, no creo que son las medidas adecuadas. ¿Qué cosa? ¡Gracias! ¡Gracias!